No puede ser No puede ser Que ya todo ha terminado Con un día de fracasos Por la ausencia de tu ser No puede ser Que ya el sueño ha terminado Que hoy mis labios ya no sientan El sabor de tu piel Que haya sido una aventura más Y que hoy quieres Terminar No puede ser Que te olvides de tu amigo De ese amante y enemigo De quien te hizo Mujer No puede ser Que aunque me hayas destruido Aún extraño lo he vivido Y quisiera regresar Que hayas sido una aventura más Y que hoy quieres Terminar Terminar No puede ser No puede ser Que te olvides De tu amigo De ese amante y enemigo De quien te hizo Mujer No puede ser No puede ser Que aunque me hayas destruido Aún extraño lo he vivido Y quisiera regresar No puede ser No puede ser No puede ser Lo que me hayas destruido No puede ser Lo que yo quiero es No puede ser ¡Suscríbete al canal!